Sentón, no sale algún gallo, igual estoy un poco ronco. Gracias Gucci. Bueno, en primer lugar quiero presentar a mi banda. Maki Masao preguntando todo. En el bajo. En el bajo. En el bajo. Ex integrante también de Jugando con Fuego y productor y hasta a veces integrante de la banda de Salsa Brava, Rey Callao. El gran Hush Sucho. En la batería. En la batería va a estar mi gran amigo y multi-instrumentista, integrante de la banda Daniel and the Dead End, XB Pink, XXXB, El Bongo. A lado mío, en la primera guitarra y en los coros, va a estar mi gran amigo Gino, integrante de Overdrive, Ostrich, X-Blanket y Big Pink también. Nuestro Gino. Un aplauso para Gino. Y finalmente en los coros, espero que no me hayan fallado. Primero está un integrante de una banda que se llama Las Amigas de Nadie y Logotech, la gran Gabriela Selumendi. ¿Estará o no estará? Un aplauso para Gabriel. Y finalmente, una integrante de una banda que dirá mucho que hablar, de la sentimental, la gran Ana Lewis. ¡Ana Lewis! 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 Bueno, para hacerla ya rapidita, esta canción que elegí hoy día cantar. ¡Ana Lewis es romántico! Sí. Es una canción de una de mis artistas favoritos. ¿Ya? Se llama... No le diga. Se llama... Se llama Nilyang. Y es una canción que a mí me gusta mucho, que le gusta mucho a Maki también. Y este... Justo es una canción de un disco que Nilyang se lo dedicó a su esposa. Después de varios años de casado. Pero como que reafirmando el amor que han tenido durante muchos años. Y es como yo veo mi relación con Mike. Bueno. Yo, su servidor. Yo, su servidor. Voy a estar acá tocando mi melodica alto. Así que... ¡Ana Lewis! ¡Galabra! 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 ¡Más a tu marido! ¡Ah, sí! Bueno, nosotros somos Los Macabras. Sí. ¡ Disney! ¡Ah! Así que espero que la gocen. Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. Just like children sleeping, we could dream this night away. There's a full moon rising, let's go dancing in your heart. So good, Sam. I'm going to hit the track again. We know where the music's playing. Let's go out and feel tonight. Let's go out and feel tonight. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. When we were strangers, I watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late. And the moon is flying high. And the moon is flying high. And the moon is flying high. I want to celebrate, you see it shining in your heart. And the moon is flying high. ¡Gracias! 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 Ahora sí, a bailar.